hola qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón y vamos a comenzar qué les parece vamos a hacer hoy un claver abierto que necesitamos necesitamos mucha muchas ganas muchos deseos de pintar y qué les parece vamos a trabajar fíjense bien yo tengo mi 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 hoja recuerden que yo siempre me guío con un grafito o aquí lo tengo en delgado en grueso y con mi greda la greda blanca me sirve para cuando trabajamos sobre ya la superficie de color ok aquí qué es lo que voy a hacer fíjense bien voy a hacer unas guías que me van a llevar hacia el centro que voy a hacer en estas guías voy a hacer unas comas pincelada de coma de mayor a menor de mayor a menor y vamos a alternar los colores de esta forma es como yo voy dando una propuesta para que ustedes en casa no se confíen y entren directo a la superficie hay siempre que tener un papel previo para poder practicar y aquí vamos a trabajar fíjense bien aquí lo voy a hacer de esta forma aquí estoy haciendo mi boceto y aquí vamos a ir sacando cada una de las formas de mi clavel el clavel ahora sí lo pueden hacer ustedes muy fácil hay varias formas de hacer el clavel con pincel plano con pincel redondo con pincel de abanico de abanico pincel redondo y pincel lengua de gato perdón y también con el pincel plano o sea ustedes pueden jugar con eso aquí ya tengo mi clavel abierto ya vieron una dos tres puedo poner si yo quiero cuatro capas el clavel viendo lo abierto y viéndolo desde arriba se ve muy entupido es esa parte chinita que tiene aquí como mi clavel está abajo está arriba perdón mis hojas van a ir más pequeñas si yo lo hiciera parado aquí irían alargadas mis hojas pero en este caso como mi pincel va tan abierto lo que voy a hacer es trabajar nada más mis hojas es una parte vieron que fácil vieron que sencillo así de fácil y sencillo lo vamos a hacer ok ya tengo mi boceto fíjense aquí lo que vamos a hacer ya tengo mi boceto y ya tengo también mi superficie con color pero ya que la tengo con color necesito también conocer qué pinceles necesito para hacer mi flor aquí fíjense bien yo aquí por eso quiero la greda blanca porque hago un punto siempre de referencia y siempre se los pongo y aquí voy haciendo ya sobre mi superficie con color vean nada más yo sé que ustedes en casa lo van a poder practicar yo recuerdo hace muchos años que había una persona yo hacía un programa me invitaban a un programa nocturno que se llamaba los reyes de la noche y daba yo clases en radio y la gente no tenía nada que este escuchar radio pero no tenía la pintura y lo llegaron a hacer con café o sea que se entendía perfectamente vean aquí aquí ya estoy haciendo mis hojas y aquí voy a hacer mis guías vean ok ya tengo mi boceto ustedes vieron que aquí lo estamos haciendo no hay truco ni hay nada de que hay es que el maestro nos truqueó nos engañó nos no nos enseñó bien no yo lo que quiero es de que ustedes aprendan bien en casa aquí voy a poner color amarillo vamos a trabajar con el color azul de prusia azul de prusia aquí ya tengo el azul de prusia vean puse amarillo azul de prusia blanco voy a poner el color blanco del blanco si necesito suficiente vamos a poner el color verde verde pino un verde pino son colores que a mí me encantan y que yo sé que para el ojo de nosotros siempre es bueno tener ciertos cierta paleta de colores aquí vamos a poner un verde verde musgo y también porque no vamos a trabajar con un color burgundy ustedes van a ver lo que vamos a hacer hoy que se van a divertir bastante y vamos a poner un color morado y voy a poner un poco de el azul francia francia uy sí sí que hay muchos colores ya vieron ahora sí pero lo que quiero es de que ustedes aprendan correctamente la carga de el pincel aquí yo tengo un pincel redondo el pincel redondo el pincel redondo siempre que tenemos que hacer para conocer un buen pincel tenemos que usar el pincel con una muy buena punta cuando yo voy a comprar un pincel voy a las tiendas y tienen un tienen un producto que se siente muy duro en la seda de filamento de nylon hasta que yo lo mojo es como ustedes van a descubrir si está bien o está mal su pincel y aquí yo lo que hago siempre es cerrar los ojos pasar los dedos suavemente tres dedos y sentir la punta de clavo cuando ustedes van a comprar un pincel plano tienen que sentir la punta cincelada la punta debe de tener una punta de cincel ahí ustedes lo pueden ver ahí a cuadro vean cómo se ve así claramente se ve la punta cincelada se ve pachoncito el depósito y la punta se ve cincelada es muy importante que ustedes hagan eso ahora yo qué voy a hacer aquí voy a poner un poco fíjense vamos a hacer pincelada de coma cómo voy a hacer la pincelada de coma cargo mi pincel siempre lo voy a condicionar con un poco de humedad lo voy a hacer aquí en mi paleta de color 1 2 3 1 2 3 y voy a hacer apoyo arrastro y giro estas son mis pinceladas de coma esta es mi pincelada de coma y ustedes pueden ir trabajando perfectamente bien con su pincel ahora yo necesito también hacer una pincelada de abanico pincelada de abanico ustedes van a cargar su pincel con un poco de color azul un poco de color blanco y vean apoyo abro empujo y jalo que bonito no apoyo abro empujo y jalo y vieron al girar voy girando mi pincel para terminar en punta así es como ustedes el día de hoy van a trabajar esa pincelada a mí me gusta siempre trabajar las pinceladas porque es algo que a mí me entretiene me divierte que voy a hacer aquí voy a poner cinco partes de faust glazing una dos tres cuatro y cinco uno dos tres cuatro y cinco pero que que es el faust glazing el faust glazing es un producto que a mí me sirve para que podamos trabajar perfectamente nuestros colores sin que pierda la tonalidad me va a hacer va a ser que mi trabajo se vea cristalino que no tengo una espatulita no pasa nada vean aquí cargo nada más el cabo de mi pincel y voy a mezclar un poco de color violeta un poco de color violeta y aquí lo voy a cargar vean lo mezclo perfectamente si aquí ya lo hice pero lo puedo hacer también con mi espátula aquí tengo el color alizarin y cargo y mezclo también el faust glazing y va a hacer que mi color se vea translúcido ok con mi fondo azul con mi fondo azul vean lo que voy a hacer voy a cargar mi pincel con un poco de color alizarin cargo por ambos lados bien que quede bien 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 acondicionado con el faust con el color el depósito y aquí apoyo arrastro giro mi pincel y termino en punta apoyo arrastro giro el pincel y termino en punta yo estoy dejando unos espacios unos espacios vacíos porque porque voy a intercalar un segundo color pero ya que tengo este color lo que voy a hacer es trabajar perfectamente primero en color vino o alizarin vean nada más así de esta manera ustedes van a trabajar estos colores vean qué maravilloso el color se hizo translúcido me permite que mi color luzca que no se pierda tanto porque estas flores son las estas comas son las que van a quedar en el fondo de mi diseño vean qué fácil vean qué sencillo hombre limpio mi pincel lo limpio con agua limpia cargo el color violeta o lavanda y aquí voy a intercalar también otras pinceladas vean qué sencillo vean qué fácil se ve y cómo luce esa transparencia que me hizo en el color el false glazing el false glazing yo lo utilizo para trabajar falsos acabados pero también lo utilizo para hacer pinceladas y hay otros trucos que tiene para trabajar el false glazing aquí pueden observar de esta manera de esta manera no se ven tan brillantes los colores y me permiten que mi pincel de que mis pinceladas se vean vivas ok aquí ya tengo aplicado mi mis pinceladas usando el pincel delineador voy a utilizar fíjense bien el azul francia azul francia que es un azul acero y voy a realizar una fina línea una fina nervadura para que me una todas mis comas vean en el centro en el centro lo estoy colocando para que una todas mis comas recuerden que cualquier comentario bueno malo o regular ustedes me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail punto com o bien en facebook como miguel rincón artista no olviden visitar y suscribirse en mi canal en youtube estudio miguel rincón también las invito y los invito para que visiten el canal de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más o bien en facebook como ricardo guerra artista plástico ahí van a encontrar una serie de novedades también con falsos acabados y todo lo que hacemos y en la página de ricardo guerra artista plástico van a encontrar los catálogos de los productos que tenemos a la venta en la sección de fotografía se van y ustedes ahí van a poder encontrar todo y cada uno de los productos que tenemos a la venta de estudio miguel rincón y que con eso ustedes nos van a apoyar a seguir sosteniendo estas transmisiones y estas enseñanzas que son totalmente gratuitas aquí voy a cargar el verde pino 123 volteo 123 lo tengo listo y como si fuera un avión citó cargo únicamente el color verde musgo de un solo lado y el color verde pino aquí abajo para descargar el exceso el verde pino lo dejo arriba y el verde pino abajo y de esta manera ya retiré el exceso y quedó más limpio y aquí voy a trabajar fíjense bien apoyo apoyo mi pincel apoyo como si fuera un abanico arrastro y jalo salgo en punta vieron qué fácil 1 1 2 3 1 2 3 cargo y aquí apoyo abro 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 arrastro y lo voy girando como si fuera fuera suavemente para terminar en punta así estoy haciendo la forma de mis hojas apoyo apoyo arrastro jalo jalo giro giro y así de sencillo qué bonito se ve a ustedes en casa yo espero que les esté gustando a mí me encanta apoyo abro 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 como si fuera un abanico y arrastro qué fácil vieron qué sencillo apoyo abro y de esta manera ustedes ya tienen las hojas de su clavel así es que de esta forma ustedes van a ir haciendo estas pinceladas ahora qué voy a hacer tengo ya mi boceto aquí de mí de mi clavel para para hacer el clavel necesito trabajar de afuera hacia el centro sí para que se vean empalmados cada uno de los pétalos voy a cargar mi pincel de igual manera 1 2 3 1 2 3 con el color prusian blue 1 2 3 repito 1 2 3 cargo de un solo lado el color blanco aquí el color blanco recuerden está un poco más pastoso y aquí voy a comenzar a hacer apoyo abro abro como si fuera un abanico empujo hacia arriba arrastro aquí nuevamente muy pegadito apoyo apoyo empujo hacia arriba y arrastro de esta forma ustedes van a comenzar a hacer hacer su clavel abierto aquí voy a cargar más prusian blue poco más de blanco apoyo abro empujo y jalo apoyo abro empujo y jalo si se dan cuenta la pincelada de abanico me ayuda mucho apoyo abro empujo y jalo apoyo abro empujo y de esta manera ustedes van a conseguir un efecto diferente en el trazo de su pincelada la pincelada no es de ciencia es de paciencia es mucha paciencia mucha práctica y ustedes en casa lo pueden realizar tan fácil tan sencillo para decorar cualquier superficie ha habido mucha mucha gente que me ha preguntado si estas técnicas ustedes las pueden aplicar en tela y yo les digo si si las pueden aplicar en tela apoyo abro empujo y jalo apoyo abro empujo y jalo vieron que sencillo ya hicimos el fondo ahora vamos a cargar un poco más de color blanco y aquí voy a comenzar a intercalar una en medio entre cada entre cada uno de los pétalos voy a hacer una segunda pincelada si se dieron cuenta ya no cargue prusian blue ya únicamente voy cargando el color blanco porque entre más abierto esté el clavel el centro se va a ver más claro y de esta forma ustedes ya van a poder armar y van a poder ir armando cualquier cualquier diseño lo van a poder complementar con una florecita con un clavelito porque ahorita les voy a enseñar a hacer otra flor con esta misma pincelada ok aquí cargo más color blanco y si se dan cuenta se va aclarando más el tono vieron que sencillo vieron que fácil recuerden que ustedes pueden visitar la página de mi compañero ricardo guerra artista plástico y ahí van a poder encontrar también los pinceles que tenemos a la venta el false glazing porque mucha gente quiere los pinceles con los que pinto yo piensan que pintan solos bueno pues no es la calidad con la que estamos pintando y los tenemos a la venta en la página de mi compañero ricardo guerra artista plástico se van a la sección de fotografías de fotos y ahí van a encontrar los catálogos de pinceles kits y productos especiales ahí también van a poder conseguir el false glazing perfecto aquí ya tengo mi clavel ustedes lo pueden ver como se ve de una manera muy sencilla si ahí ustedes lo pueden observar ahora vamos a dejar secar es importante dejar secar antes de hacer el paso que sigue porque porque si no de lo contrario no les voy a poder enseñar un truco que pueden hacer ustedes con el false glazing que les parece ustedes mucha gente en ocasiones se llega a preguntar es que yo pinté hice un trazo y me quedó muy blanco está muy vivo el color que puedo hacer perfecto fíjense bien voy a usar cinco partes del false glazing una dos tres cuatro y cinco salen como si fueran perlitas vieron que bonito bueno que siempre lo destapaba y lo destapaba yo así me salía el chorrote pero bueno ya ya este ahora ya les voy a poder contar ahí si las gotas ok fíjense bien el color que yo usé de base fue el prusian blue si ok voy a tomar muy poquito prusian blue que es una parte igual a la que yo tengo de false glazing voy a mezclar mi color perfectamente bien mucha gente dice el false glazing pero es lo puedo hacer con agua bueno pues que lindo pero no les queda nada igual si nosotros recomendamos el producto es porque bueno hubo alguien que se quebró un poquito la vista para crear productos nuevos y poder emprender una nueva un nuevo producto y un proyecto para facilitarles a ustedes todo esto miren vean aquí voy a humedecer muy poquito con agua limpia siempre usando un poco de agua limpia voy a humedecer voy a hidratar mi superficie voy a tomar un poco del azul de prusia la mezcla que hice y voy a pasar por encima y vean como baja ese blanco que tengo yo vean aquí vean ustedes lo pueden ver aquí vean la diferencia entre uno que tiene false glazing y este que no tiene false glazing y sin embargo se sigue viendo la luz se sigue viendo esos niveles que yo tengo en cada uno de mis pétalos uno dos tres y cuatro vieron para eso nos sirve el false glazing ok aquí aún sin humedecer también lo puedo aplicar y vean aquí como se ve vean se ve más concentrado y seca muy rápido vean aquí ok limpio mi pincel y usando y usando el color verde pino descargo voy a hacer técnica de flotado le coloco un poco de prusian blue muy poco prusian blue y vamos a poner una sombra de una forma acerruchada en mis hojas vean aquí siempre la hoja va a tener una sombra y lo que estoy haciendo es mezclar verde pino con un poco de prusian blue que les parecieron esos trucos están increíbles verdad a mi me gusta mucho yo disfruto cuando hago este tipo de trabajos a mi las pinceladas para mi es lo maravilloso que donde pueden conseguir el faux glazing ustedes pueden contactar al maestro ricardo guerra recuerden que únicamente tenemos envíos a nivel nacional no estamos enviando al extranjero debido a que las aduanas luego se ponen muy complicadas y mejor más vale para que no hagan corajes mejor decidimos no hacer envíos internacionales aquí voy a mezclar el color blanco con un poco de color violeta vean aquí diluyo perfectamente y voy a hacer en la parte central de la guía que hice para unir mis comas en el centro voy a hacer una fina línea muy fina vieron que sencillo así de fácil y divertido ustedes pueden crear un diseño ok ya tengo ya tengo aquí mi mi clavel con el cabo del pincel con el cabo voy a cargar color amarillo limón y voy a poner uno ustedes pueden abrir un clavel y siempre van a encontrar el centro con unos pequeños puntitos en color amarillo ustedes lo pueden abrir siempre porque vemos las flores y decimos ay que lindas pero el clavel pocas veces lo vemos abierto ok aquí ya que tengo todo esto fíjense bien voy a seguir trabajando con el false glazing uno dos tres cuatro y cinco ok con el mismo pincel redondo esta mezcla que de contaminación que hice con el clavel me agarró un tono de azul muy claro voy a mezclar con el false glazing fíjense bien y que es lo que voy a hacer vamos a trabajar sobre las comas que ya habíamos hecho y vamos a hacer una coma más pequeña vieron que sencillo y aquí esta si va en todas vean que sencillo vean que fácil y teniendo un pincel de calidad ustedes pueden avanzar perfectamente en una sola carga y aquí estoy haciendo pinceladas de coma que tal aprendieron aprendieron mucho hoy yo espero que si hayan aprendido que esta clase les sea de mucha utilidad que donde puedo aplicar esta técnica en cualquier superficie madera cerámica vidrio tela cartón unicel la superficie que ustedes quieran también en jabones en velas y eso se va a ver muy lucidor ahora voy a dejar secar pero que puedo hacer con todo esto que me sobró de color porque me está sobrando mucho color fíjense bien el azul lo voy a voy a mezclarlo con el amarillo y usando el mismo pincel voy a hacer pinceladas coloridas vean aquí vean que maravilloso pueden ambientar ustedes su proyecto de esta manera ustedes pueden aprovechar los colores aquí vamos a meter unas más verdes siempre trabajando con cierta cantidad de humedad para que les corra perfectamente bien recuerden que cualquier comentario bueno malo o regular no olviden escribirnos a estudiomiguelrincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguelrincón artista no olviden suscribirse a nuestros canales en youtube estudio miguelrincón o también en el canal de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más o bien en facebook como ricardo guerra artista plástico ahí encontrarán los catálogos de los productos que tenemos a la venta en la sección de fotos consiguen los catálogos es muy importante que nos hagan saber a nosotros todos sus comentarios que si les gustan estas transmisiones si quieren que cambiemos que les gustaría a ustedes aprender eso es lo que a mí me gustaría saber ahora fíjense bien con el pincel liner voy a diluir el color amarillo el color amarillo y voy a hacer finas líneas de la punta hacia hacia el centro con con el pincel delineador y aquí punta nada más para poner un toque de luz recuerden que los pinceles que estoy utilizando los tenemos a la venta en la página de mi compañero ricardo guerra también tengo el set básico de pinceladas de la línea black gold de dynasty así es que ustedes pueden adquirirlos hacemos envíos a cualquier parte de la república mexicana aquí recuerden que vamos a poner únicamente este toquecito de luz es muy muy sencillo muy sencillo es nada más para darle un poco más de luz a las puntas usando el amarillo limón y el pincel delineador ok aquí ya terminamos y que les pareció a ver ahora si sus preguntas todas todas completas me las pueden hacer en este momento yo espero que este proyecto haya sido de su completo agrado esperando volvernos a reencontrar una nocturna más o en una transmisión más o en algún video más con esta imagen yo me despido nos vemos la próxima se despide su amigo miguel rincón y me 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 Gracias por ver el video.